Oiga, mijo, ¿qué va a querer para el desayuno, pues? ¡Pizza, mami, pizza! ¡Ah! ¡Ok! ¿Y para almuerzo, mijo? ¡Pizza, mami, pizza! ¡Ah! ¿Y para la cena, pues, mijo? ¡Más pizza, mami, más pizza! ¡Ay, pinche potato! ¿Y no sabes pedir más que una pizza? Bueno, sí, mami. ¡Otra pizza, mami! ¡Dos pizzas! Sí, pero algo más, cabrón. ¡Algo más! Bueno, mami, me convenciste. ¡Otra pizza, mami! ¡Otra pizza! ¡Te voy a dar tu pizza, cabrón! ¡Ah! ¡Te dolió! ¡Te dolió! ¡Sí, mami! ¡Me dolió! ¡Pero la pizza!